Mírate, me sabe, me sabe mucho Me tengo miedo perderte, perderte después Quiero estrechar de mis brazos, perderte por siempre Fui serenca de mí, amar en tu rodita las noches Pensando en tu alma, en mi corazón Oh my God, bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte Perderte, me fue Bésame No, 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 no